Se titula, Las Zampuesanas del Sur Esta noche, que lo baila Cristian Con su voz Porque nosotros si venimos a compasar Vamos adelante Si no lo baila Cristian, la quita Échale su voz Es que va a su boleto, vamos a hablar Ya viene Vamos a hablar Se baila con su voz Escúchalo, ya viene el sabor Que venga el sabor Se es Segundo aniversario Oye que sabor Somido emperador Azeca Ya nos acompaña, muchas gracias Timo Soler Salón Balacán de Estapalapa Balacán de Estipo Federal Vamos a hablar La Dinastía Moreno Sonido Galaxia Marcos en vivo Fílmane Ya llegó la chinita Vamos a hablar Que sabor Que sabor Que sabor Ritmo sabe Ajá Ajá Oye que sabor Bienvenidos junto a todos Marcos en vivo En las cumbias del peyón Salve Este es la presencia de mi carnal Sonido Magia Tema y sabor Salve Juanito Live El lente cachavo Se va ¿Ves que si?